¿Cómo te quiero, mi amor? Dios mío, ¿dónde estaba? Aquí, señora, aquí mismo, ¿verdad? Sí. Dios te ha regresado. Tienes que creerme, hijita. Cuando yo llegué, la niña ya no estaba aquí. No es cierto. Tú se la llevaste a Cristina. No, Tamara. No fue así. Sí, cuando yo entré, tú estabas profundamente dormida. ¡No me toques! Yo creí que después de que tú le habías entregado a la niña Cristina, pues te habías tomado tus pastillas para poder descansar. Eso no es cierto. Tú te aprovechaste mientras yo dormía para llevarle a la niña Cristina. ¿Por qué no te fuiste de viaje? ¿Por qué? Porque yo conseguí boleto. Estuve en la lista de espera en varias aerolíneas. Pero no hubo lugar para mí, hijita. No te creo, no te creo, no te creo. Ay, gracias a Dios que no me fui. Tú estás muy mal, hijita. Muy mal, mi Runda. Sí. Vete, no te quiero ver, no te quiero, no te quiero. No, lárgate, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Dios mío, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No te quiero, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Ana Joaquina, Ana Joaquina. Tu destino es el fuego eterno. Consumirás ya la llave del infierno. ¡No! ¡No! Déjenme en paz. Ya no me persigan, por favor, ya no. Doña Joaquina. Doña Joaquina. ¿Qué le pasa? Doña Joaquina, ¿qué le pasa? ¿Qué hace usted aquí, eh? ¿Qué hace en mi recámara? Y con la bata de mi marido. Verá, estaba yo en la cocina haciéndome de comer, pero escuché sus gritos y, bueno, pues, me preocupé por usted. Ya ve que el padrecito me lo encargó mucho, entonces no le quiero quedar mal. No tengo nada. ¡Sálgase de aquí inmediatamente! Está bien. Mire, si necesita algo, solo pégueme un chiflirito. Oiga, qué feo gritaba, eh. ¿Qué cargos de conciencia debe de tener? Luego, luego se nota que su conciencia no la deja en paz. No le digo. Bueno, ¿no quiere sándwich? Dos mechifla. Qué linda estás, tan chiquita, tan trágica. Señora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiere que llamemos a los policías? De ninguna manera. Yo creo que deberíamos de avisar a una patrulla, señora, para no meternos en problemas. No vamos a hacer nada de lo que dices. Tú no hagas nada. Y tampoco digas nada. ¿Entendiste, Juanita? Te vas a callar la boca. Nadie debe saber sobre esto. ¡Nadie! Como usted diga, señora. No era mi hija, no era Victoria, no era Victoria. No, no, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Es cierto. La niña que acabamos de ver no es nuestra hija. Dios mío, ¿por qué? Por favor, mantengamos la calma, no perdamos la fe. No puedes ser tan felices que estábamos. Entonces seguimos como al principio. Me aterrorizo pensar que Victoria puede enfermarse. Que al igual que esa niña que entregaron la delegación haya estado expuesta al frío. A lo mejor no ha comido bien o quizás la abandonaron en cualquier lugar. No, no hay que pensar en eso. Mientras no sepamos dónde está, no es conveniente que nos mortifiquemos imaginando lo peor. Sí, sí, mi papá tiene razón. ¿Para qué nos atormentamos? Cristina, Cristina, ahora más que nunca tienes que ser fuerte. Tu hija te necesita, no te dejes por vencida, no te dejes vencera. Por favor. Ay, tú eres una recompensa. Dios te ha mandado a mi lado para recompensarme por la pérdida de mi hija. Me ha dado la oportunidad de cuidarte, de hacerme cargo de ti. Ay, conmigo vas a estar muy bien. Yo te voy a cuidar. Y te voy a querer mucho. Mucho. Me quedé solita. Otra vez lo que te estoy allá. Te voy a perder. No te permitas fracasar. No te permitas fracasar. Si mi muñequita no está conmigo, no sirve de nada. No sirve. Víctor Manuel debe estar creyendo que estoy con mis papás. Le voy a hablar. Para que no sospeche, para que no sospeche. ¿Qué? ¿Víctor Manuel? ¿Víctor Manuel? ¿Víctor Manuel? ¿Víctor Manuel? ¿Apareció? 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 Mira, esta es la ropita de Lisbeth, mi hija, cuando era bebita. Por ejemplo, esta es la chambrita con la que salió del hospital. Se la hizo su abuela, la mamá de Andrés. Esta otra se la hice yo. Bueno, fue lo único que le pude tejer. Bueno, primero porque el tejido nunca se me dio. Y segundo porque no tenía tiempo. Pero bueno, tratándose de mi hija hice un esfuerzo. Ay, pero todo esto no te va a quedar porque es para recién nacido. Y tú ya debes tener mes y medio al menos, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Sí. ¿Bueno? Luciana, soy yo. Solo quiero avisarte que no voy a llegar a dormir. Está bien. Tengo un asunto pendiente con Miguel. Andrés, eres libre de hacer lo que quieras. No tienes que darme explicaciones. Solo quería que lo supieras. Gracias por avisar. Hasta mañana. ¿En qué estábamos? Ah, sí. En tu ropita. Qué bueno que llegaste. No podía dormir. Estaba muy preocupada por ti. ¿Por qué? No sé. No sé. Pensé que algo malo te habría pasado. No te fuiste tan raro. Tranquilízate. Estoy bien. Ya me viste y puedes irte a dormir. Ay, qué malo eres. Hace mucho que no ronroneamos. ¿Cómo dices tú? Sabes que no estoy de humor. Buenas noches. Bueno, está bien. Entonces, platiquemos un poco. ¿De dónde vienes? No, eso no te lo voy a decir. Estoy cansado y quiero irme a dormir. Hasta mañana. Dulce Ofelia. Hasta mañana. ¿Habrá ido a ver a Tamara? Le comentaría algo de las fotos que le mandé. Los pañales desechables son el más grande invento. ¿Te imaginas? Antes se hacían de manta de cielo y los tenías que bastillar. Pero eso no era lo peor de todo. Lavarlos. Para eso tenías que dejarlos remojando. Lavarlos y después plancharlos. A ver, a ver. Vamos a ponerle ese pañal a la bebecita y... ¿Cómo? El lunar. El lunar de Víctor Manuel. Esta es la hija de Cristina. La hija de Cristina y Víctor Manuel. ¿Qué te pasa? ¿Piensas que Bárbara te va a seguir dando dolores de cabeza? No, no estaba pensando en Bárbara, sino en Luciana. La noté muy extraña ahora que hablé con ella. Como que tenía prisa por colgar el teléfono. En serio, Andrés, que todo esto de Bárbara te tiene muy nervioso. Y hasta te imaginas cosas que no son. Sí, Petrona. Me dijo que ya había aparecido Victoria. Y lo único que se la pudo haber llevado fue Víctor Manuel. Y las va a pagar. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Le va a dar en donde más le duele. En donde más le duele. Aquí estamos de nuevo. La niña, ¿dónde está Victoria? No era Lorenza. La niña que llevaron a la delegación no era Victoria, no era. ¿Cómo crees? Pues estaban muriendo de la angustia. Nos precipitamos, Lorenza. Era tal nuestro deseo de encontrar a Victoria que dimos por hecho que era ella. Todo fue malentendido. La niña que llevaron era muy parecida a Victoria, por eso la confusión. Ay, no. Pero pues que no la vieron. ¿Y cuándo llegaron luego? Estaba delicada, no nos dejaban verla. Los doctores estaban ocupados sin salvarle la vida. Al final cuando ya estaba fuera de peligro nos dejaron entrar y entonces fue cuando nos dimos cuenta que no era Victoria. ¿Bueno? Soy yo. ¿Cómo está tu papá? No sé, no pudimos ir a verlo. No encontramos boletos. ¿Tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Pero mi hija no aparece, sigue perdida. Si esta es la hija de Víctor Manuel, ¿quién vino a dejármela aquí afuera? ¿Y por qué? Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Llamo a Cristina para decirle que yo tengo a su hija? ¿Llamo a Víctor Manuel? No puedo tener a la niña conmigo durante mucho tiempo sin que se sepa. Oh, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Sería absurdo de mi parte si hablo de aquí. Detectarían el número y me encontrarían. Me quedé con pendiente respecto a Luciana. Qué bonita niña, qué bonito platica esta criatura. ¿Bueno? Bueno, Luciana, soy yo. ¿Qué pasa, Andrés? ¿Por qué llamas a esta hora? Me quedé preocupado, te noté un poco extraña. ¿Te pasa algo? ¿Necesitas algo? No, no, no te preocupes, estoy bien. De verdad, para mí no es ninguna molestia. Si me necesitas, voy inmediatamente para allá. No, no vengas. Si no quieres, no vuelvas nunca. ¿Ya estás más tranquila? ¿Ya te sientes mejor? Sí, pero eso ya me voy a mi casa. No, mi hijita, ¿por qué mejor no te quedas? ¿Eh? No, no, no te quiero dar problemas. Bastante tienes con lo de mi papá. Tamara, espérate. ¡Suéltame! ¡No me toques! Ya te dije que no necesito de ti ni de nadie. Delegación de policía, buenas noches, señor. Mire usted, quiero hacer una denuncia sobre una niña robada por la familia Duval. Familia Duval. Lo que son las cosas. Yo fui con tu mamá para pedirle que te dejara crecer con nosotros. Y mira, el destino se ha encargado de que mi deseo se cumpla. Ha llegado a tu casa, al lugar donde perteneces. Si alguien te robó fue porque Cristina no tuvo suficiente cuidado. Tú no tienes por qué pagar por sus errores. A partir de este momento, yo me voy a hacer cargo de que nada te falte. ¿De qué seas muy feliz? Si Víctor Manuel no tiene a su hija, ¿entonces dónde está? Si él no entró a casa de mis papás, ¿entonces quién fue? ¿Quién? 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 Te lo dije, Andrés. Te lo dije que me las ibas a pagar. ¿En qué piensas? Estoy preocupado por Luciana. Yo creo que estás exagerando. Si Luciana te dijo que estaba bien, no tienes por qué dudarlo. Yo la conozco bien. Se lo anoté por teléfono. Algo le pasa. Algo le pasa. ¿Por qué no vas a tu casa a averiguar? No, de ninguna manera. Ella dijo muy claramente que si quería no volviera nunca más por ahí. Eso significa que quiere estar sola. Que quiere su independencia. Y yo como persona civilizada que se supone que soy, debo respetar su voluntad. Me mantendré alejado. Te vas a venir a dormir aquí conmigo, en mi cama, para que no te sientas sola. No debes sentirte sola. Porque a partir de ahora me tienes a mí. Yo te voy a cuidar y a estar pendiente de que nada te falte. ¿Bueno? Mamá. Mamá. Víctor Manuel, ¿qué tienes? Está mi papá. No. Salió intempestivamente y después llamó para decirme que estaba en el departamento de Miguel. Gracias, mamá. ¿Sí? ¿La señora Cristina Miranda? Soy yo. Venimos de la delegación. ¿Tiene noticias de mi hija? Sí, señora. Tiene que acompañarnos. Porque recibimos una denuncia de una niña robada que está en casa de la señora Luciana Duvall. ¿La señora Luciana Duvall? Tu mamá. Tu mamá tiene a mi hija. Pues sí, ¿quién más? Si no, ¿ella entonces quién? Tranquilas, tranquilos. No estamos seguros de nada, ¿eh? No. Eso no es posible. Es una infamia. Alguien está involucrando a mi mamá. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Maldita vieja! ¡Maldita! Quisiera dedicarte toda mi vida a que solo fueras para mí. Solo para mí. Sí, es tardísimo. Acávate tu copa, acávate tu copa. Por lo tanto platicamos que perdí la noción del tiempo. No, yo tampoco me había dado cuenta de la hora que es. Perdóname, Vivian. Ahora sí te desvelé demasiado. No te preocupes. La noche fue muy productiva. Sí. Afinamos los detalles de mis planes y eso fue muy bueno. Sí. Ay, Dios mío, que no le pase nada a Alonso. Quiero que cuanto antes tengamos en el mercado la nueva línea de ropa con el nombre de Cristina. Sí. Encárgate de ver lo del presupuesto con Cristóbal. ¿Y los diseños? Voy a dejar que Franco haga la propuesta inicial. Pero te aclaro que más adelante voy a participar también. Quiero que te pongas en contacto con María José para que comience a preparar una campaña publicitaria de lanzamiento. Sí, se hará todo como tú quieres. Oye, Vivian, ¿y qué noticia tienes de esa muchacha, de Cristina? Todavía ninguna. Alonso ya me hubiera llamado si hubieran encontrado a la niña. Por desgracia para Cristina, Victoria sigue sin aparecer. ¡Perro! Este siempre me anda espiando. No, a esta hora ya debe estar echado. ¡Perro! ¡Perro! Maldición, por más que he tratado de abrirse acá fuerte, nunca he podido. Tengo que seguir presionando al Silver para él estos pan comido. ¡No quiero la historia! ¡No le quiero a mi hija, mi hija! ¡Lucina, por favor! ¡Lucina! ¡Lucina! ¡Lucina, es una locura! ¡Es imposible que mi mamá se haya robado a nuestra hija! ¡Es absurdo! ¿Cómo puedes creer eso? ¡Suéltame! Yo de tu madre puedo esperar cualquier cosa. Me odio tanto es que busco la manera de hacerme el peor de los años robándome a mi hija. ¡Lucina, por favor! ¡Lucina! ¡Ya basta, mi mamá! ¡No está bien! Hay una llamada hecha, hay una denuncia diciendo que la niña está aquí. ¡Fue una denuncia anónima! ¡La persona que llamó nos identificó! Muchos de nuestros casos se resuelven por denuncias anónimas. La gente no da su nombre porque tiene miedo a las represarias. ¡Pero este no es el caso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No podemos juzgar sin tener pruebas! Ya que sí. Lo mejor que podemos hacer es buscar a la niña a ver si está aquí en la casa. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¡Dija, hija, por favor! ¿Dónde está la señora Luciana? No está aquí, padrecito, se lo juro. ¡No, no, no! ¡Dónde está Luciana! ¡Dónde está mi hija de historia! 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 ¡Cristina! ¡Ya! No quieras tapar el sol con un dedo. Cristina tenía razón, tu mamá la odia tanto. ¿Qué es capaz de robarse a su hija? No, mi mamá no. ¡Mamá no! ¡Ay! Virgencita, que Victoria esté bien, que regrese a esta casa, por favor, que regrese, la extrañamos mucho, por favor, virgencita. No está, padre, no está. Victoria, Victoria, hija, ¿dónde está? Pénsete, Cristina, no está aquí. ¡Victoria! Nunca pudo haber estado aquí. ¡Hija, Victoria! ¡Cristín! ¡No me toques, no me toques! ¡No quiero volver a saber nada de ti! Cristina, por favor, reacciona. ¿Cómo puedes ser tan ciega? ¿Cómo? ¿Cómo no pensé antes que la culpable de mi dolor era tu madre? ¿Cómo fue posible que no me dieran cuenta, eh? ¡Sólo ella, sólo tu madre! ¡No pudo haber hecho una cosa así, sólo tu madre! ¡Hija! Cristina, Cristina, no se puede juzgar a la ligera. Nada hasta ese momento nos prueba de que Luciana tiene a tu hija. Nadie me odia como ella, padre, nadie. Me odia tanto mal. Así como ella me aborrece, yo también ahora siento lo mismo por ella. La odio, la odio con toda mi alma. ¡Dios mío! Por favor, mi hija. Perdóname, padre, perdóname, pero es la verdad. Es que usted no sabe. Usted no puede entender el dolor de tener una hija perdida, no puede. Luciana, sí. Tú sabes la historia, tú sabes de aquella hija que perdió. No la perdió, la abandonó, que es distinto. Luciana Duval es una mala mujer. No merecía ser madre, padre, no lo merecía. Nunca debió haber tenido hijos. ¡Dios mío! 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 No sé qué te pasó. Tú no eras mala. Entiendo tu dolor y tu coraje, pero desquítalo solo conmigo. Conmigo. Conmigo nada más. Mi niña, Victoria, mi Victoria, chiquita. Cuando le estaba cambiando el pañal me di cuenta por el lunar que es hija de Cristina. También ese Víctor Manuel, señora, no se lo olvide. ¿Qué? A la niña la dejaron en la puerta de mi casa. Por favor, déjese de estar jugadas. ¿A quién quiere engañar con su poza de mujer buena, eh? Que las compre quien no la conozca. Ahora nos va a querer vender que es la buena del cuento, ¿no? Usted se robó a la niña. Usted se la robó de casa de Charupín. No, eso no es cierto. Chiquita. ¿Cómo no? Usted odia tanto a Cristina que se quiso vengar de ella lo que más quiere. Usted no tiene corazón, señora. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo alejar a una niña de sus madres? No, si yo no fui, yo sería incapaz. Sí, ¿ya se la olvidó cuando vino aquí para pagarle a Cristina por su niña? No, ya se la olvidó. No, no lo he olvidado. En ese momento pensaba en el bienestar de la niña y que nada le faltara. ¡No sea mentirosa, señora, por favor! ¡Usted se la robó! ¿Usted? ¿Cómo usted? Ella hasta sospechó de Tamar y se fue a la casa de esa loca a buscar a su hija. ¿Pero cómo no se nos ocurrió? ¿Cómo? ¿Cómo que detrás de todo eso estaba usted? ¿Cómo? Con su infinito odio hacia Cristina. ¡Estás equivocada! La niña la dejaron hoy en la puerta de mi casa. ¡Ah, sí! ¿Y usted cree que le voy a creer, no? Después de que no se ha hecho la vida de cuadritos, ¿cree que voy a creerle, señora? ¡Por favor! Usted es capaz de todo. Usted es mala, es mala. Usted no solamente odia a Cristina, también le odia a mí. Y todo porque le criste a Andrés, nada más por eso. Y por eso también le disparó. ¡Es una roba, chicos! ¡Es una asesina! Ya buscamos por toda la casa y no hay ningún rastro de Victoria. ¿Dónde llevo? Luciana se llevó a mi hija para que yo no la pudiera encontrar. ¿Por qué, por qué, por qué me la quitó? Yo nunca le hice nada, nunca le pedí nada, nunca. ¿Cómo pudo hacerme un daño así, cómo? Mi hija, mi hija, yo quiero a mi hija. Cris, Cris, cálmate, cálmate. No te puedes dar por vencida ahora. Tenemos que seguir buscando a Victoria. Ya verás que la vamos a encontrar. Yo no quiero. Ya no me importa nada. Yo no tengo fuerzas. Solo quiero morirme. No tengo a Victoria, no la tengo. Abajo no hay nada. En el jardín tampoco hemos encontrado nada. Lo mejor será que nosotros nos vayamos. Vamos, hija. Necesitas descansar. Regresemos a tu casa. Ven. Yo quiero a mi hija. Sí, vamos, ven. Vamos. Yo quiero a mi hija. Cristina, Cristina. Suéltame. No quiero volver a verte. No vuelvas a buscarme nunca. No quiero volver a saber nada de ti nunca. ¿Me oíste? Nunca. Un saludo. Cuidado. Cuando se습니까 Listo interior se le hacían. Prác. Estabajo en tu casa también Ahora piénsate como lento Nadie que se mete conmigo se va en colerón No estás y suelta Eres una ordinaria ¡No, abuelo! ¡No, desante! Muy buena para robarnos a la niña, ¿no? Y para hacernos la vida imposible a Miri y a Cristina ¡Éntrele, órale! ¡Éntrele a los francazos y éntrele! ¡Ni piensa que la voy a dejar irse tan tranquila! ¡Maldita brujo, Lora, chicos! ¡Loresta, Lora! ¡No estás meca de esta vieja! Luciana, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡Dónde está Luciana! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi hijita Mi hijita de mi vida Ay, mi amor Gracias a Dios, gracias a Dios Fue, 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 ella fue Ella es la que se lo robó, Cristina Ella se lo robó No es cierto, no es cierto Quien se robó a la niña la dejó abandonada En la puerta de mi casa Juanita y el mozo están de... ¡Yo no le creo nada! ¡Una vieja mentira! ¡Carena, por favor! ¡Loreiza, basta ya! Papá Papá Papá, necesito hablar contigo No puedo creer que tenga el corazón tan duro, señora Pero es que todo lo que le ha pasado no ha sido suficiente para que aprenda a tener compasión por los demás Al contrario, le gusta, disfruta humillar y hacer sufrir Pero lo que nunca le voy a perdonar es que se haya atrevido a robarme a mi hija Ya te dije que yo no fui Tienen que creerme, yo no me la robé Ya se los he repetido hasta el cansancio Me la dejaron en la puerta de mi casa Juan, Juan, tú tienes que creerme Pero comprende, Luciana La policía recibe una llamada acusándote y te apareces tú con la niña ¿Qué quieres que pensemos de ti? ¿Que crean en mí? La persona que se robó a la niña fue a dejármela a mi casa Yo soy una de las más interesadas en saber quién fue y qué razón estuvo para hacerlo Es que todo tiene una explicación Estoy dispuesta a ir con las autoridades y declarar lo que pasó Pues haga lo que haga, yo no le creo nada Usted me odia, me odia porque me atreví a poner los ojos en Víctor Manuel Ya, mi amor, ya Según usted, yo soy la causante de todas sus desgracias Según usted, Víctor Manuel hubiera sido muy feliz con Tamara si yo no me meto en su camino, ¿verdad? No, Cristina, Cristina, Cristina Olvídate ya de todo, lo importante es que Victoria ya apareció Ay, Alonso tiene razón No, no, Alonso, ahora tendrá que oírme Siempre quise encontrar una explicación para su forma de ser En el fondo me negaba a aceptar que fuera una mala persona Pero después de lo que me ha hecho no me queda la menor duda Pero quiero que sepa una cosa, señora Si usted me odia, yo también la odio a usted Y la odio mucho más, mucho más Cristina, no digas eso, no lo digas Es la verdad, padre Nunca creí que podía llegar a sentir odio por nadie Pero la siento por usted Un infinito y profundo odio, señora Tú, ¿vale? Yo me odio Eso es inconcebible Luciana es incapaz de hacer una cosa así Cristina está convencida de que mi mamá es capaz de eso y más Yo sé que Luciana ha hecho Ha hecho cosas reprobables en contra de esas muchachas, pero Pero estamos hablando del rapto de una niña De tu hija Luciana no se atrevería a hacerte daño a ti Te ama como si fuera su hijo Y te ha cuidado desde niño Eso por un lado y por otro Luciana no es una delincuente Ella no haría nada fuera de la ley Eso le dije, pero Cristina no lo aceptó Me gritó que no quiere volver a hablar de mí Están acusando de algo muy grave a Luciana Y eso no lo podemos permitir Vamos ¿A dónde? A la casa de Cristina Hay que aclarar esto Una difamación así puede Ocasionarle serios problemas a Luciana Y no estoy dispuesto a permitirlo Por otro lado, no es el momento de estar peleados unos contra otros Ahora es el momento de estar unidos Lo más importante es encontrar a tu hija No, no podemos dejarnos vencer por la maldad de los demás Vamos, ven Pues no estaba La niña de la señora Cristina Miranda no estaba en la dirección que nos dieron Pues a mí me parece muy raro que le hayan echado la culpa a esa señora Ella es la abuela de la niña Respecto a saber qué problemas tengan entre ellos Pues sí, pero no se vale culpar a nadie solo por venganza De todos modos, esto se va a aclarar cuando las personas del servicio Y la misma señora Luciana Duval vengan a declarar Les dejé un citatorio para mañana a primera hora ¿Qué pasó? Comandante, tenemos malas noticias La niña de la señora Cristina Miranda no estaba en la dirección que nos dieron Todos ustedes saben que yo tuve una hija Y por circunstancias que no vienen al caso a aclarar ahora La tuve que abandonar ¿Ustedes creen que después de eso sería capaz de desearle a una madre Que pasara por el mismo dolor? Por el que yo he pasado durante años Es cierto Es cierto que cuando tuve a Victoria entre mis brazos Aún sin saber quién era Quise quedarme con ella Pero cuando me di cuenta que era tu hija Vine a regresártela Ay, qué bonito, ¿no? Pues sí Aprendiste, ¿verdad? Ir al lado de Andrés El teatro te sale re bien Pero no, mami no me convence con sus lágrimas Hipócrita mentirosa Yo solo digo la verdad Yo no me robé a la niña ¿Cómo creen que haría algo en contra de mi propia familia? Pero entonces, ¿por qué tenía con usted a Victoria? ¿Por qué hicieron la denuncia de que usted en su casa la tenía? Ya se los dije Alguien la dejó a la entrada de la casa Probablemente la misma persona que la robó Hizo la denuncia Por favor, tenemos que ser menos duros para juzgar a Luciana Si está diciendo la verdad, entonces... No, padre No me pida que tenga consideración con esta señora Ella nunca la tuvo conmigo Todo lo que dijo es demasiada casualidad, padre Además, la señora quería a la niña ¿A poco ya se le olvidó que quería comprarle la niña a Cristina? Victoria Mi hijita Mi hijita, Victoria Tamara, hijita ¿Soy yo? ¿Qué quieres? Me preocupas mucho Soy tu madre No puedo evitar sentirme mal por ti Ay, compréndeme Compréndeme, angustia Nada más quiero que me digas que estás bien No, no estoy bien Pero no te necesito Ya te dije que no me estés molestando Ayúdame, Andrés, ayúdame No me quieren creer que yo no fui Además, tú y Víctor Manuel estuvieron esta tarde conmigo Estuvimos hablando durante horas ¿En dónde creen que tenía la niña? Cristina Tú sabes que yo siempre he deseado lo mejor para ti y para tu hija Y siempre las he apoyado Lo sé, señor Duval Pero desgraciadamente su esposa no me tiene ni igual estima que usted Yo conozco a Luciana muy bien desde hace muchos años Sé que ella es incapaz de robarte a tu hija Además, lo que acaba de decir es verdad Toda la tarde estuvimos Víctor Manuel y yo con ella Discúlpame, señora Andrés Pero su esposa es capaz de todo Es capaz de haber escondido a mi hija y aparentar que ella no la tenía Cristina, no la acuses sin tener pruebas Además, ya Andrés no confirmó lo que dijo Luciana Pero padre, comprenda, ¿quién más pudo haberlo hecho? ¿Quién más? Cualquier otra persona, pero mi mamá no Ella no fue Ay, tu mamá Dale gracias a Dios de que la señora Duval no es tu mamá Así puedo estar segura que mi hija No lleva ni una gota de su sangre en las venas Cristina, cállate Ay, padre, ¿por qué se va a callar? Pues solo está diciendo la puritita, ¿verdad? Nada más Lorenza, no intervengas, por favor Oye, ¿por qué no? Pues abre los ojos, Andrés Tu esposa no es lo que te ha hecho creer Tiempo de que te des cuenta de con quién vives, Andrés, por favor Tú no eres nadie para acusarla, ni siquiera la nombres Ay, pues, si hasta te disparó Eso no es cierto, yo no fui Andrés, Andrés, alguien me quiere perjudicar Y abandonó a esa niña en la puerta de la casa Es que tienen que creerme Señor Duval Yo creo que lo mejor es que se vayan Esta discusión no tiene caso Victoria ya apareció y eso es lo más importante Alonso tiene razón No, Andrés La justicia se encargará de esclarecer si Luciana es culpable o no La humana y la divina Vámonos, Luciana Cristina Lamento profundamente todo lo que has tenido que sufrir Pero yo también, como el Padre Juan, creo que Con el tiempo Se va a aclarar todo esto Trátenlo a descansar Cristina Cristina, ya todo pasó La pesadilla ya terminó Tu hija ya está contigo Demos gracias al Señor Me va a perdonar, padre, pero pues ¿Usted no quería que Cristina le dijera sus cosas a Luciana? Yo siempre estoy a favor de la verdad, Lorenza Por eso me opongo a que acusemos a Luciana sin tener pruebas Yo estoy muy confundida Esa señora nos platicó su versión Que tal que es cierto lo que nos dijo Y que no fue ella la que se llevó a la niña La verdad se veía muy sincera Yo creo que lo más importante es lo que el Padre dijo Lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios Porque Victoria regresó sana y salva a su casa Tienes razón, Alonso Hay que darle gracias a la Virgencita de Guadalupe Por haber hecho el milagro Ella fue quien me hizo el milagro de regresarme a mi hija Necesito un hijo Tengo que tener un hijo como de el ojar Estamos aquí frente a ti Para agradecerte que hayamos podido recuperar esta criatura Gracias, Virgencita Gracias por haberme ayudado a recuperar a Victoria Por permitirme tener a mi hija otra vez conmigo Gracias, Virgencita Gracias Gracias, Virgencita Gracias, Virgencita Serás del tamaño de tus pensamientos